Hola sean todos bienvenidos a este su canal este es un video de un mix que me han pedido mucho yo lo tengo aquí en este frasquito y es este como color oro aquí ya lo tengo con glitter color café con oro y yo se los voy a hacer últimamente lo he estado usando mucho y lo vamos a hacer aquí en vivo yo uso este glitter que es como café miren es como un color bronce y luego uso uno color oro pero está bien bien finito este así vienen en unos paquetitos chiquititos donde quiera lo hayan en la Walmart en la Walmart, en la Microsoft vienen en unos paquetitos chiquitos este es el glitter color ay se me cayó disculpenme este es el glitter color café también en sobrecitos chiquitos a mi me gusta mucho este color yo lo compro mucho porque es mi favorito los colores tierra porque son bien combinables se van con todo café oro bronce le pongo estas colita de de sirena café también le pongo bien poquitita con chanácar con chanácar miren bien poquita no me gusta mucho como se hace esta colita de sirena color oro ay pero este es un problema para que salga aquí le tenemos que estar ahí está ya con eso y le pongo el este que es como vidrio cortado con glitter algo así no sé de este si le pongo una cucharita ahora vamos a menear a menear el botecito no es cierto es que mi amiga lo canta tan bonito este aquí está miren este es el brillo que queda y queda bien bien brillito ahora ya nada más se los voy a comprobar se los voy a demostrar comprobar no verdad a demostrar voy a poner poquito en el bote y luego voy a poner acrílico cristal para menear el acrílico va a decir mi amiga Delia Nails Delia creation algo así Nails que le estoy copiando su su comercial de menear al botecito se ve tan chistosa mi amiguita cada que va a regalar algo se pone a cantar a menear al botecito es contagiosa esa canción ok ahora aquí está mi uña aquí está ahora vamos a probarlo dejen agarrar monómeros ay debería de estar lista muchachas discúlpenme aquí está me hace confianza entre amigas no hay problema ok aquí está no quise cortar la cámara para que vean que es el mismo no ven a decir que lo cambié por el otro aquí está miren chéquense eso el brillo y el color tan bonito que queda con unas uñas bueno siempre lo uso con unas uñas color beige natural y este ya resalta bien bonito el el set de vista miren a ver si enfoca bien la cámara no sé si enfoque bien a lo mejor le está dando mucha luz a ver si así se mira mejor bueno aquí está espero que les haya gustado y a la chica que le gustó se lo voy a regalar dame tu dirección por mensaje de facebook porque te lo voy a regalar bye bye